... ...supone un gran orgullo y un reconocimiento... ...al trabajo que hemos realizado... ...pues casi en los últimos 10 años... ...ha sido una aventura que ha llegado a buen puerto... ...y que esperamos que siga dando frutos en los próximos años... ...¿Consiguen ahorros? ...primero en la red antes de que llegue a las casas... ...porque ahora somos capaces de saber... ...el agua que inyectamos en la red, en el sistema hidráulico... ...y el agua que se factura... ...por lo tanto la diferencia es agua que se pierde... ...y ahora como conocemos ese dato casi en tiempo real... ...pues somos mucho más ágiles a la hora de ir a buscar los problemas... ...y por otro lado avisamos a los clientes... ...cuando vemos que el comportamiento de su consumo... ...es poco habitual, es mayor de lo normal... ...para que ellos en su casa puedan encontrar... ...dónde está el problema... ...hacemos aproximadamente unas 800 llamadas al mes... ...de consumos que consideramos que son exagerados... ...y el ahorro en la red es de 5,2 hectómetros cúbicos al año... ...porque en un país como España donde tenemos esta falta de agua... ...y donde el agua pues es un elemento crítico... ...y absolutamente necesario para vivir... ...y para el desarrollo de las ciudades y de las poblaciones... ...pues creemos que es una gran herramienta. El agua es un recurso muy importante... ...no solamente para el uso doméstico... ...pero también para el uso industrial... ...el uso de la agricultura y para la naturaleza... ...entonces lo que es muy importante... ...la mayoría de la gente no se da cuenta... ...del hecho que el agua es un recurso muy muy importante... ...para nuestra sociedad y nuestra economía. ¡Gracias!